El helicóptero aeropolicial carabineros logró dar con el paradero de dos delincuentes que intentaron robar un camión y luego huyeron con su conductor. El helicóptero fue vital para poder encontrarlos. El helicóptero aeropolicial seguía desde el aire a un grupo de delincuentes que segundos antes había intentado robar un camión. Un sujeto le pidió al conductor del vehículo mayor que lo llevara, pero todo cambió cuando ya iba en su interior. Este joven le manifestó que sentía fuertes dolores tomacales, por lo cual el conductor detuvo su tracto camión a la altura de la plaza de pesaje Melipilla. Y en ese instante el individuo que él transportaba saca un arma de fuego y le intimida. Se suman más sujetos que al no poder hacer andar el camión huyeron en un vehículo particular con el conductor en el interior. Tras una denuncia ciudadana, carabineros comenzó la persecución. Al verse rodeados, los antisociales se bajan del vehículo corriendo por los predios. Especialmente por la acción del helicóptero o del aeropolicial, dio con la ubicación de dos de estos antisociales que se encontraron en unos matorrales, en unas plantaciones de cebolla. Y nos dio las coordenadas nosotros que andábamos en el sector para que nuestro personal procediera a la detención de ellos. Dos de los delincuentes fueron detenidos y pasados a disposición de la justicia. Pero no es primera vez que un helicóptero policial es parte de un procedimiento como este. En julio pasado, una cinematográfica persecución dio con el paradero de los asaltantes de una relojería del Mall Plaza Oeste. Tras arrancar con un millonario botín, carabineros comenzó la búsqueda con helicóptero incluido. El último asaltante fue detenido solo por la presencia de la nave aeropolicial. En 40 minutos fueron detenidos y obviamente ubicados las especies y todo lo que contemplaba este ilícito. Demostrando sin lugar a dudas el profesionalismo de carabineros de Chile. Los helicópteros son un gran aporte en la actividad de carabineros por sus características. Alonso Rossi fue piloto aeropolicial por 10 años, sabe de la gran versatilidad de estas naves. El helicóptero en sí es vital para la función policial en tanto los roles preventivos como también los roles de detención. Y es que el helicóptero sirve para todo. No solo lo hemos visto estas últimas semanas apagando incendios, sino en transporte de heridos, persecuciones, vigilancia, etc. La versatilidad que le da este ámbito de ser 24-7 es relevante e importante para la función del helicóptero y en este caso de carabineros de Chile. Características que permiten que este tipo de aeronaves sea fundamental muchas veces en el ataque a la delincuencia.